Como pudimos ver ya llegamos al capítulo 14 de Chaman King 2021 Y este capítulo trae como sorpresas, diferencias y muchas cosas muy sorprendentes en realidad Así que acompáñame a ver cuáles son las cosas nuevas y aquellos cambios Yo soy Loc y esto es LocuRank, así que vamos allá En este capítulo 14 de Chaman King 2021 al principio nos muestran nuevamente Cómo Hao el pelo lindo le quita la vida a la bella Liri Lara Y yo les digo algo seriamente, si al final del capítulo pasado no puedes resistir lo de la bella Liri Lara Entonces, menos al principio de este capítulo, fue algo terrible Pero bueno, Io y los demás siguen de camino a buscar la tribu Apache Cuando de pronto Io también siente lo que le está pasando a Liri Lara Él le dice a los demás que sintió que Liri Lara le estaba llamando, o sea le estaba diciendo algo Pero su compañía no le paró pelota, o sea no le pararon bola a lo que Io estaba diciendo Ryo dice algo como que somos chamanes y si quieres decirnos algo puedes llamar al 900 espíritus Para que te puedas comunicar con nosotros El que menos le para pelota es Ren, que le dice falta mucho Y si no te pones las pilas entonces te vamos a dejar Tiempo más tarde llegan al motel pool Y Ren tiene una conversación con Io Porque ve que Io está un poco preocupado por algo En lo que este mismo le dice que es por Hao Ren le hace la pregunta como que, o sea dime que te pasa Que necesita saber de él, que champú utiliza o que es lo que te lleva a pensar en él Y Io le contesta que le preocupa sobre el chaman fight O sea que todo es una locura, porque gracias a las visiones de los seminoas Él se dio cuenta de que la ambición de Hao era demasiado, o sea era una locura, algo loco Y que en fin tienen que llegar a profundizar en ese tema Puesto que Io en pocas palabras no está muy de acuerdo sobre un mundo lleno de chamanes O sea que siendo humano o no siendo chamán puedes vivir tranquilo Que eso no tiene ningún problema y que es demasiado egoísta pensar como piensa Hao Pero que tranquilo que eso no importa ya que ellos van a llegar a ser chaman king Y el que se convierte en chaman king tendrá un deseo diferente O sea, podrá tener el mundo que le dé la gana, en pocas palabras Si yo fuera chaman king, quisiera que rápidamente le dieras me gusta a este video Y tú, si fuera chaman king, ¿qué harías? Dímelo abajo en los comentarios Rápidamente conocemos al nuevo personaje en cuestión El príncipe Lyser, el vengativo posesivo que quiere amigos a Juro Y su espíritu acompañante, Morphe ¡Qué bella hada! En el manga lo que nos mostraron al inicio fue algo diferente Puesto que sí, mostraron que él le quita la vida a Liri Lara Pero también a los tres chamanes que Joro Joro golpeó Y aquí hablando como a los locos Yo me pregunto cómo Joto Joto todavía sigue con vida Después de ese rolo de golpe que le metió el espíritu del fuego Tiene la carne dura ese muchacho Pero bueno, seguimos Algo muy interesante que nos mostraron en la adaptación Fue que el mismo Hao dice que tiene que volverse más fuerte Para poder atacar y recuperar la sangre de los Asakura Que esa es la sangre que lo destruyó hace 500 años O sea, fíjate el chisme Pero no solo eso, también nos mostraron algunas pequeñas escenas En donde Joro Joro está afuera descansando Y Cororo quiere una Bexie Haciendo referencia a la Bexie Y Ryu bañándose normalmente como un ser normal En el anime clásico primero pasan un poco de relleno Sobre las cinco Lilies Atacando a Lissar y cosas así Y también Lissar teniendo un combate con los chamanes Que golpeó Joro Joro en la adaptación Y todo porque Lissar quiere amigos O sea, amigos fuertes Y el que no sea tan fuerte Entonces lo golpea y queda golpeado y ya También vemos como Ryu llama a la aldea Apache Y Ren que tiene un código de la familia Tao Que puede tener toda la información en internet Bueno, en realidad eso es lo que creen Io y los demás Y no olvidemos aquella referencia de E.T. Cuando lo dice Joro Joro Recuérdalo, recuérdalo Seguimos con la adaptación Luego de toda esa noche En la mañana siguiente Io y los demás van de camino hacia la tribu Apache O sea, van hacia allá Están buscando en el mapa Y Joro Joro se da cuenta De que Io tiene un poco más de mandato Entonces, él pregunta que es lo que está pasando Y Ren le dice que Io es el líder Y que sí, pues, que necesitan un líder Y él es el que puede ser el líder Que pudo ser el mismo Ren Pero no quiere destacar O sea, tan humilde el señorito Al final de todo esto Se ponen a discutir con Ren Y llegan a la conclusión de que sí Que Io puede ser el líder Y se presenta el príncipe Lissar El vengativo posesivo Que quiere tener amigos porque sí Él le dice que viene de Inglaterra A participar en el Shaman Fight Y que si se puede unir a ellos Si no es ninguna molestia Pero Joro Joro y los demás No están muy de acuerdo con eso Pero Io simplemente lo saluda Y le da la mano Muy confiado a él Puesto que el deseo de Lissar Es ser el mejor detective Y también le presenta a su Haga Morphe O sea, su espíritu acompañante Joro Joro y Ren Le siguen diciendo a Io De que no se confíe Ya que puede ser un enemigo Y puede ser también un secuaz de Hao Y estos dos se ponen atentos Al escuchar al pelo lindo Lissar le confiesa de que él Lo estaba siguiendo Gracias a la radioestesia Y le explica un poco Que significa eso Ah, y también Ryu se sorprende Porque Lissar es hombre Y pues ¿Qué te puedo decir? Y aquí es donde la cosa Se pone un poco más tensa Ya que Joro Joro No confía en Lissar Y entonces Se quieren entrar a piñas En el manga nos presentan Todo esto de igual manera Simplemente un pequeño cambio Que es la vestimenta de Ren Pero pequeña Ah, eso no importa Pero cuando aparece Lissar Sí, hay una gran diferencia Claro, obviamente No lo iban a mostrar Porque sí Claramente lleva censura Pero cuando se sorprenden De que es hombre Él se baja el pantalón Para que se viera Su gran chaparrón Y así confirmarían De que en realidad Es hombre También omitieron esta parte Cuando Ryu le dice Que su espíritu Es demasiado hermoso Que no se parecen nada A Ponchi y a Conchi Que son feos y terribles Y se le ven las bolas Bueno, no dice eso Eso lo digo yo Pero bueno, no importa Hagan como que si lo hubiese dicho Ryu También cuando Lissar Se presenta a Io Y a los demás En el manga Parece un poco más Una niña Pero bueno Después cambia En el anime clásico Esto no sucede de esta manera Lissar se le presenta Nada más a Ryu Cuando está saliendo De donde están Investigando sobre la aldea De los apaches Y él le explica Que quiere ser su amigo Que habla, habla, habla Lo que ya sabemos Pero aquí Si hay un poco de desconfianza Por parte de Ryu Al inicio Pero después como que Piensa que es una niña Y se enamora Y bueno Ustedes saben Le da el beneficio De la duda Y lo lleva A donde está Io Y a los demás O sea en el motel A Lissar le dice A Io Bla, bla, bla Ya sabemos Pero hay una parte Donde Ryu dice Que Io Es buena persona Y que no dejaría A esa linda criatura Hablando de Lissar Y es en esta parte Donde entra Jorojoro Y le dice a Ryu Que se dé cuenta bien De lo que está haciendo Porque ese es un hombre Y Ryu se lleva a Lissar A no sé dónde Y revisa No sé qué le revisa Y él se da cuenta De que en realidad Es un hombre Ahora yo me pregunto Si tú fueses un hombre Te dejarías revisar Por otro hombre No sé Eso está bien raro Y es aquí donde Lissar Le dice que está buscando Amigos poderosos Porque bla, bla, bla Ustedes ya saben Y salen del motel A pelear allá afuera Pero en esta parte Lissar sí está un poco Más brusco Ahí sí está atacando A todo el mundo Ahí o a Ren A todos Porque él quiere amigos fuertes Pero los quiere Porque sí O sea los quiere Ya juro Y conocemos un poco Del pasado de Lissar En Inglaterra Y nos damos cuenta De que Jao Mató a sus padres Cuando simplemente Él era un niño Aclaro en este momento Todavía no ha peleado Con Joro Joro Ni con Ren O sea todavía falta Y volvemos A la adaptación En este momento Lissar está batallando Con Joro Joro Que lo tiene aprisionado O sea En pocas palabras Lo tiene contra la espada Y la pared Ya que el ataque de Lissar Es fenomenal En ese caso Entra Ren Buscando una debilidad Y Lissar Lo único que hace Es romperles Las armas Ryu se sorprende De que esa persona Tiene una cara bonita Y es demasiado fuerte También Io Pero Io Menciona Que bueno En pocas palabras Para que quieres amigos Si lo vas a atacar Eso no sirve Y va directamente A socorrer A sus amigos Ya en este momento Conocemos un poco Sobre el pasado de Lissar Y aquí si nos cuentan Más explicado Un poco más detallado Que fue lo que pasó En realidad Y esto va así Cuando tenía 6 años Su padre le da un obsequio Pero tiene que buscarlo Con ayuda de la radioestesia Al final de todo Lo logra hacer Y encuentra La llave que abre La jaula Pero cuando llega a su casa Ve a Hao Que había matado A sus padres Aquí si muestran A Hao Un poco más niño Y con una vestimenta Diferente Puesto que Hao Le dice que no los hubiese matado Si hubiesen aceptado Lo que les propuso Pero como no lo hizo Bueno lo mató y ya Y bueno Como no les dije El padre de Lissar Era el mejor detective En Inglaterra Y Lissar Quería ser como su padre Pero como Hao Les quitó la vida Entonces Se llenó de venganza Y de rabia Y quiere tener amigos A juro Para poder acabar Con la vida de Hao En el manga Lo muestran De igual manera Pero como es el manga Está bien dibujado Y mejor presentado En el momento Que aparece Hao Me gustó mucho Como pintaron esa viñeta Porque luego En el momento En que sale El espíritu de fuego Oh Eso fue de lo mejor En el anime clásico Pasa de esta manera Cuentan la historia De Lissar Cuando estaba en Inglaterra Y lo sucedido Con Hao y sus padres Luego de todo eso Es que se enfrenta A Horo Horo Y a Ren Pasa igualmente Partiéndole las armas Pero aquí Ryo le pide disculpas A Io Porque él fue El que llevó A Lissar Para el motel Al final de todo esto Quiere enfrentarse A Io Pero como Io Lo ignora Y quiere llevar A sus amigos Para el hospital Él se enfurece más Haciendo que Io Le rompa el cristal Con que lo está atacando Volvemos a la adaptación Puesto que Io No le gustó Como Lissar Trató a sus amigos Quiere irse rápido De allí Quiere llevarlos A un hospital En lo que Lissar No le cuadra muy bien Lo que está pasando Y ataca a Io Quiere atacarlo Con el cristal Que le dio su padre Haciendo la técnica Del Big Bang E Io Conoce a cada cuento Y acaba con Lissar De un solo golpe Haciendo que este Se sorprenda Porque es débil Teniendo la explicación De Io De que perdió Porque tiene a un enemigo En el corazón Él no quiere entender esto Pero Io Le da sendos golpes Para que pueda entender mejor También le dice Que no le importa Lo que le pasó a él En el pasado Pero lo único Que él quería hacer Era utilizar a los demás Siendo un poco egoísta Y si tiene alguna excusa Para eso La escucharía en el hospital Luego de todo esto Ya están en el hospital Y él le dice a los muchachos Que él se va Que no merece ser su compañero Que le da un sobre con dinero Para que arreglen Lo de las armas En lo que Ren le dice Que va a tomar nuevamente Acciones egoístas Ya sabiendo que ellos también Tienen cuentas pendientes Con Hao Pasa el rato Y están en el restaurante Hablando sobre aquella conexión Que debe tener Io Con Hao Puesto que cuando Lissar Estaba peleando con Io Vio la misma cara De Hao en él Y eso lo tiene un poco intrigado Haciendo que despierte Esa intriga en los demás Y el tema queda en el aire Porque los demás Le prestan atención Pero no tienen tanta importancia En el manga pasa igual que en la adaptación Pero omitieron una parte Cuando Amiga Maru Le da las gracias A Mosque En el momento Cuando están en el hospital Omiten una pequeña parte Cuando están tratando a Horo Horo Y Ryu le dice Que no se queje tanto Y que escuche la historia De Lissar Que es muy triste En las afueras del hospital Es que Lissar Habla con Ren No adentro Y esto lo muestra el manga Luego de todo esto Es que llegan al restaurante Y cuando están allí Unas chicas Los atienden En el anime clásico Cuando están en el hospital Todos están allí presentes Y en el momento En que Lissar Está contando su historia Io también lo está escuchando Pero esto pasa Es en el restaurante No adentro En el hospital Luego de eso Vemos una pequeña conversación Entre Ren e Io Donde Ren le dice Que si tienen más amigos Puede ser que más adelante Sea un problema Ya que todos Se van a enfrentar Pero Io le contesta Que al final Todos son débiles Ya que siempre están buscando amigos Y al final Ren le dice Bueno no quiero tener Ningún problema más adelante Así que me voy Arregla tu tu lío Volvemos a la adaptación En este momento Io está pensando Todo lo que está pasando Es el momento Donde llega Amidamaru Io le pregunta Donde están todos los demás Y él le dice Que están comiendo con Lissar Y tienen una pequeña conversación De que Lo de Lissar Es una locura Y también lo que hizo Hao Y que en realidad Todas las personas Tienen alguna razón De comportarse Y tener actos malos O actos buenos Amidamaru le pregunta Que si también Hao Teniendo la respuesta de Io Que no Perdonará lo que hizo Hao Pero por alguna razón Él hizo eso Y se comporta de tal manera Y nos damos cuenta De que lo está siguiendo Su padre El señor Mikijisa Allí vemos Como el abuelo de Io Está hablando con el padre Del mismo Poniéndolo como en advertencia Para que no se deje ver Él está acompañado de Ana Y en ese momento Es que le dice a Ana Ven Que te voy a contar Lo que en realidad Es la familia Asakura Puesto que tú eres La asesora de los Asakura Entonces te voy a contar Toda la realidad Y le muestran Una puerta cerrada Donde sellaron Al fundador Y último enemigo De los Asakura Hao Asakura En el manga Pasa todo igual Pero cuando van a presentar Al padre de Io Su viñeta Es un poco diferente Hablo del estilo Del personaje Y omitieron Cuando Amidamaru Le dice a Io Que si volverá A dormir otra vez Pero son cosas mínimas Tampoco es que haya Un cambio A grande En el anime clásico Luego de que Io Habla con Ren Es que sucede La conversación Entre Io Y Amidamaru Porque en ese momento Amidamaru Está con él No le aparece de repente Y también Hay una parte Donde Horo Horo Le dice al espíritu Del Icer Que es muy hermoso Y Kororo Se pone celosa Y se va Todo lo demás Que pasa antes Y después Del capítulo Es relleno Menos cuando el abuelo De Io Lleva a Ana A contarle Sobre la verdad De los Asakura Eso si pasa Pero un capítulo Más adelante Y voy a hablar A profundidad De él Cuando nos muestren El capítulo en sí Y bueno En mi infancia A mi me gustaba Ver bastante Shaman King Pero en este momento Simplemente voy a hablar De lo que es Canon Y lo que no es Lo voy a omitir Me gustó mucho Este capítulo Y ya estoy intrigado De lo que pasará Más adelante Más adelante